Fuentes surcoreanas aseguran que Pyongyang probó el martes el lanzamiento de dos misiles al mar en su costa oriental. Las agencias de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando este aparente lanzamiento. Si se confirma, sería la quinta prueba este año. Los lanzamientos de misiles de crucero de la RPDC no están prohibidos por las resoluciones de la ONU. Las conversaciones sobre la desnuclearización entre la RPDC y Estados Unidos siguen estancadas. Pyongyang afirma que está abierta a regresar a las negociaciones, pero solo si Estados Unidos abandona sus políticas hostiles.